Minuto de noticias. Escándalo de los chats. Denuncian a D'Alessandro por tráfico de influencias. En 2023 no pagarán retenciones las exportaciones de autos incrementales. Caso Baezosa. Se realizará la quinta jornada del juicio con nuevos testimonios. El precio del gas tendrá una sola actualización en 2023. Oficializaron el acceso a la UH para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. La AFA confirmó la reestructuración del ascenso con la unificación de la C y la D. Murió Gianluca Biali, leyenda del fútbol italiano. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.